En esta jornada de trabajo, una reunión bilateral con el presidente Chávez. El diálogo con los músicos, los artistas que están allí presentes. Ha dicho el presidente Chávez, Correa es un soldado bolivariano, alfarista y manuelista como nosotros. Con ese espíritu de revolución y de independencia se han encarado los actos a lo largo de todos estos días en la capital venezolana. Participan altos funcionarios del gobierno venezolano y del gobierno de Ecuador. Y el pueblo y las distintas fuerzas que hacen vida en este país, trabajadores, campesinos, estudiantes, maestros, también los distintos componentes de las fuerzas militares en el país, artistas, a esta hora acompañan el ingreso del presidente Correa a la asamblea. Los dos con su estilo, en este caso es el canciller de Ecuador quien está sumándose a la canción. Ven como el presidente Chávez le pone el micrófono para seguir esta canción que hasta ahora escuchamos. Ven como el presidente Chávez le pone el micrófono para seguir esta canción que está sumándose a la canción que está sumándose a la canción que está sumándose a la canción. Hoy está vivo gracias a los cambios progresistas que se están dando en América Latina, en Venezuela, con su revolución socialista. Y esperamos entonces las palabras luego de que ambos ingresen a la Asamblea Nacional. Allí tienen este encuentro con los artistas y lo están invitando al escenario al presidente Chávez a cantar también y a participar de estos actos conmemorativos en honor a Manuela Sáenz. Gracias por ver el señor Bolivariano, acompañamos. Hace minutos desde el panteón también el presidente Correa prometió que ni Venezuela ni el país que representan van a traicionar los ideales de libertad de Bolívar y de Manuela, sino que lucharán por la construcción de una patria grande, una patria donde todos estén incluidos, una patria que a todos nos contenga. Imágenes digo que transcurran a esta hora en la capital venezolana. Gracias por ver el señor Bolivariano. ¿Qué sana, chicos todos los типos en la capital? Roscavia mía mexica, todos nos contenga. No somos la italiana, la mujer don más bella, no son la oriente, pero no se tomó en ella, aunque ella venden. No hay mujer alguna que me canso heridas, que no suceda, que no чи team, Donde da fuerza y vida, ay que los sufrimientos me dan fuerza y vida Nosotros vivimos bajo la patita, nosotros vivimos bajo la patita Verás con ella y ella, verás con ella y ella No te hemos pedido, no te hemos corajado, no te hemos pedido, no te hemos corajado yo tengo una estrella que alumbra mis pasos, yo tengo una estrella que alumbra mis pasos. Nosotros vivimos bajo la marquita, nosotros vivimos bajo la marquita, venganos con ella y ella ven, venganos con ella y ella ven. Yo no sé qué es guinea, no sé qué es mabita, yo no sé qué es guinea, no sé qué es mabita, ay, porque yo me baño con agua bendita, ay, porque yo me baño con agua bendita. Nosotros vivimos bajo la marquita, nosotros vivimos bajo la marquita, venganos con ella y ella ven, venganos con ella y ella ven. Todos los poderes que atesoro yo, todos los poderes que atesoro yo, con velocidad de cuando me parió, me dio paula en vida cuando me parió. Nosotros vivimos bajo la marquita, nosotros vivimos bajo la marquita, de los derechos de la mujer. Manuelita, la libertadora del libertador, lo acompañó hasta su muerte. Durante este día hemos escuchado, hemos conocido un poco más a esta historia que está en construcción aún en Venezuela, esta revolución que inició hace mucho tiempo, que ha sido trasladada en el espíritu de los pueblos y que siempre ha dicho el presidente Chávez, está en marcha. Lo que escuchaban era una de las tantas canciones que hablan justamente de la tarea de esta mujer y de este reencuentro simbólico del día de hoy entre Manuela Sáenz y el libertador. Una distinción en la cual también está participando el gobierno ecuatoriano. Escuchamos un poco más de estas actividades artísticas que se despegan a esta hora en el centro, en la capital de Venezuela. Señalando un rumbo cierto, en este suelo cubierto de muertos con dignidad. ¡Guau! ¡Guau! ¡Un beso! ¡Caballo viejo! En breve, el ingreso del presidente Correa. El pueblo venezolano en líneas generales está sumamente conmovido. Allí tienen la asistencia de niños, que hace minutos veíamos, le entregaban un presente, un obsequio al presidente Chávez. El canto y el saludo, la participación del presidente ecuatoriano en estos actos que se realizan en Caracas. Los restos simbólicos de la generala de honor de Ecuador, Manuela Sáenz, se reposan ya junto al sarcófago de Libertador Simón Bolívar en el Panteón Nacional en Caracas. Y este es el momento en el cual los presidentes de Ecuador y de Venezuela están desplazándose rumbo a la Asamblea Nacional venezolana. Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, alcanzaba uno de los micrófonos al presidente Correa, que se muestra muy entusiasmado hasta ahora con la música que están escuchando aquí. Una agrupación muy conocida por los venezolanos y que siempre ha divulgado el quehacer artístico y musical de este país, un solo pueblo. ¡Gracias! 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 Una canción que está desde hace muchos años instalada en el acervo musical latinoamericano, hablamos de Caballo Viejo, letra de Simón Díaz y a ver si podemos escuchar ahí al presidente Correa que está hablando. Toma el micrófono en sus manos y veamos si también o va a cantar o va a participar.